Bienvenidos a FDS Live, bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. Bueno, en esta ocasión cada uno desde su casa que estamos en cuarentena y hay que quedarse en casa. Con todos vosotros, Alberto Rey. Bienvenidos amigos a este nuevo Fuera de Series Live. Hoy no estamos evidentemente en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, pero nos mantenemos dentro de su espacio virtual. Así que gracias Espacio Fundación Telefónica y gracias a todo el equipo de Fuera de Series que es encabezado por Miguel Pastor, nuestro productor de eventos, sin el cual nada de esto sería posible. Hoy vamos a hablar aquí de una miniserie incómoda, pero también necesaria. Se titula La Línea Invisible y es la segunda serie de Mariano Barroso para Movistar Cruise. Ya está disponible. Con él y con los actores de su serie hablaremos de La Línea Invisible, de otras series que se le parecen y de lo que ellos quieran contarnos. Así que bienvenidos a Fuera de Series Live, Mariano Barroso y Antonio de la Torre. Mariano y Antonio, ¿cómo estáis? Muy bien, está bien, buenos días. Buenos días. Voy a empezar con una pregunta para Antonio. Antonio, ¿esto podría ser peor? ¿Podrías estar promocionando La Trenchera Infinita? Sí. O incluso, ¿podrías estar promocionando una peli en la que no salgo, pero todo el mundo piensa que salgo? Que también es un fenómeno bastante habitual. Sí, es un género en sí mismo. Quiero darte un titular, una primicia. Hay pelis y series en la que no salgo. O sea, hay cosas que se ruedan cosas en las que no estoy. Esto es una noticia que debes saber España en este momento. A la gente le importa mucho más que el coronavirus este dato, que te confirmo. Yo te tengo que decir que hay una película que vi este año que cuando estaba ya a diez minutos terminal, yo estaba mirando y diciendo, Antonio de la Torre, ¿cuándo sale? ¿No sale aquí? ¿Cómo no va a salir aquí? Tiene que salir. Vamos a hablar de La línea invisible, Mariano. Bueno, comencemos con el proyecto, porque me han dicho que la génesis de este proyecto es curiosa e implica a más personas. ¿Cómo fue comenzar la historia de La línea invisible? Bueno, yo me incorporé cuando ya estaba en marcha. A mí me lo propuso Domingo Corral, responsable de producción original de Movistar, y ya estaba en marcha. Se llevaban varios años desarrollando. Hay dos guionistas fantásticos, Michel Gastán Bide y Alejandro Hernández, que ya llevan mucho tiempo documentándose a partir de los trabajos de Abel García Rore, que fue quien tuvo la idea original. Y bueno, cuando yo me incorporé, había un material, había muchísimo material escrito, y yo les planteé las ideas que yo creía que había que adaptar. Me atrajo mucho todo el proyecto, porque me parece que toda la historia de Cuenta de la línea invisible es una especie de zona oscura, o es como un ángulo muerto de estos que no se han contado, que no se conocen. Y me parecía fundamental conocerlo, porque todos tenemos tanta información de lo que ocurrió después, que de alguna manera eso ha eclipsado lo que pasó antes o el origen de todo esto. Y como ocurre siempre en todas las guerras y en los grandes acontecimientos que condicionan luego la vida de generaciones y de países enteros, las cosas empiezan por los aspectos más nimios, por las motivaciones más pequeñas y más ocultas, más secretas y más patéticas a veces de una persona, o de dos personas, o de un grupo de personas. En esas cosas más pequeñas es donde está el germen de todo lo que pasa después. Explorar ese mundo me pareció fascinante y fue la oportunidad que me propuso Domingo y Movistar, y de ahí venimos. Y este pequeño detalle, Antonio, que a mí se me ha ocurrido porque creo que no es tan pequeño, a ti del proyecto, ¿qué te atrajo más del proyecto? Y fue, entre otras cosas, el nombre del protagonista que dices, ¿de verdad había una persona que se llamaba así? No, o sea, me atrajo el proyecto tres cosas y no necesariamente en ese orden. Uno, el contexto, el momento, contar ese momento. Además, el año en que yo nací, 1968, ese momento, ese origen, como decía Mariano, de un sueño que vino en pesadilla. Segundo, el personaje, que me parecía un personaje fascinante, sobre el que no hay mucha leyenda y poco conocimiento. O sea, y de hecho solo hay dos fotos, ¿verdad Mariano? En internet de Badito, no sé. Este hombre, sí. Sí, 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 sí. Y luego, aunque parezca que tal, trabajar con Mariano, yo tenía muchas ganas de trabajar con Mariano, nos conocemos prácticamente desde que yo decidí ser actor, que di un curso con él que fue memorable. No sé si aprobé, te aprobé en el curso aquel, ¿no? Nunca me acuerdo. No sé. Exacto, sí. Pero no sé, si me sufriente, se te olvido, vuelvo más vueltas y más para currar. Y la verdad es que, bueno, no sé, me parecían tres factores, vamos. Y luego tengo que decir que es una serie que yo la llamo película, la verdad, en el sentido de... Recuerdo un día que teníamos que hacer una secuencia de una tortura al personaje de Perú, que hace Emilio Palacios, y estuvimos el día entero con eso. Y luego ha quedado un minuto de montaje, ¿verdad Mariano? Me parece, cual cularía yo casi. Que vaya, vaya currotas tiene que pegar, perdón, que me meta a preguntar de corte y pega, ¿eh? Porque, o sea, luego viendo la serie hay muchos recuerdos y digo, ha tenido que hacer una faena ahí difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, fascinante. Ya sabes, aquel día en concreto, te acuerdas que hubo un momento que casi le hicimos casi daño a Emilio Palacios, ¿no? Sí, no, no. Fue muy difícil, claro. Es que tenías que estar muy complicado, es un waterboarding ahí. Y entonces, claro, tienes que hacerlo, pues el equilibrio, este es siempre tan difícil que tenemos en la ficción. Hacerlo creíble, pero obviamente preservando la integridad física de todo el mundo, ¿no? Y la primera del actor que lo sufre, es complicado. O sea, a veces nos movemos ahí en líneas también invisibles, buscando la veros y humilitud, resulta complicado, la verdad. Es difícil y lo pasamos mal todos. Lo primero, por supuesto, el actor, pero también, de luego, Mariano como patrón del barco, vaya. Mariano, es imposible no conectar la línea invisible con El día de mañana, tu anterior miniserie para Movistar Plus, porque ambas son también series periféricas sobre momentos históricos, pero que se centran en un personaje que es en sí mismo fascinante. Es decir, aquel interpretado por Víctor Plá y este de Antonio de la Torre. ¿Cómo es el personaje de Melitón, para que tú digas, es que merece su propia serie? No tanto el momento en sí mismo, sino el momento en el que él entra en ese momento. Bueno, es un personaje, el de Melitón, el que hace Antonio, es un personaje fascinante porque... Bueno, para empezar, fíjate, uno de los grandes hallazgos que me encontré al empezar la serie fue el hecho de que en este mundo tan plano, tan maniqueo, como intentamos verlo, de repente descubres que el jefe, el gran torturador, el jefe de la policía social y política del franquismo, en la provincia de Guipúzcoa, que había estado formado en la Gestapo, resulta que era un tipo de irún que hablaba euskera, que era euskaldún. Y el líder, el primer líder de ETA, no entendía ni una frase en euskera. Entonces, empiezas a tirar de ese hilo y dices, bueno, aquí las cosas son mucho más complicadas de lo que se nos cuenta. Y siempre, bueno, pienso que la historia con mayúsculas puede ser maniquea. De hecho, yo creo que nos llega la historia contada de forma maniquea, pero las historias que contamos nunca pueden ser maniqueas, tienen que estar llenas de personajes poliédricos. Eso lo tuvimos claro con Antonio desde el primer momento y en el caso del personaje que le encarna, la obsesión, recuerdo, de Antonio, que es un actor de estos, que no hace falta decirle mucho, basta con ponerle un poco el reclamo así delante y él se lanza. Entonces, él fue buscar dónde estaba toda esa complejidad, porque lo que te puede hacer a nivel moral, detestable, horrible, siniestro incluso, a nivel humano puede, sin embargo, puede ser una bellísima persona. Siempre pensamos en esa gente que vemos en las noticias, en el telediario. Han detenido a un tipo que tenía 47 cadáveres en el jardín y entonces preguntan a la vecina y siempre dicen, pero si era un tío encantador, si a mí me daba aceite, siempre que yo le pedía me daba aceite. Pero el tipo tenía 40 cadáveres. Entonces, esa complejidad era fundamental, porque, claro, era un tipo convencido de que estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo de la mejor manera posible. Y es un personaje fascinante, de esos que no te quieres encontrar en la vida, pero en cambio que son una maravilla encontrárselos en el cine. El paralelismo, la comparación entre cine y televisión, a veces no es necesario, pero en el caso de personajes como este y de miniseries como esta, quizás sí que hace falta una miniserie o una serie larga para contar estos personajes que en dos horas no te da tiempo eso, a explorar esos grises. Tú, Antonio, como actor, tienes más tranquilidad o más comodidad, porque te dan eso, más tiempo, más espacio. Perdona, es que quería, no es por no abordar tu pregunta, pero es que quería apostillar lo que decía Mariano y no quería que se pasase. Discúlpame, ahora te contesto esto. Pero es que tan es así que intentamos acceder a la familia de Melitón. Yo a través de un periodista amigo mío, Carmelo Jordá, que él se vio, me hizo de avanzadillas, porque él tenía contacto con víctimas del terreno, en fin, y se reunió con ella para transmitirle mi deseo de conocerla, de ver su punto de vista. Ella se lo pensó, me consta que se lo pensó, porque al principio no le pareció, pero claro, es una señora ya mayor, porque de hecho la hija de Melitón tenía más edad que la que proponemos en la ficción. Y entonces es una señora ya mayor, y me imagino que sus hijos, por protegerla, porque es un tema que le remueve mucho. Pero aún así, a través de este amigo mío, tengo testimonio directo de ella, que comentamos mucho con Mariano y pusimos en valor en la película, dentro del guión que nos proponían Miguel Michel Castambide y Alejandro Hernández. Y es que era un padre maravilloso, un padre ejemplar, un hombre afable, encantador, y para sus ojos ella, él nunca hizo esas cosas, él nunca torturó. Y luego nos vamos al otro lugar, nos vamos al otro polo, y el gobierno, no sé si me imagino que sabéis que el gobierno de Euskadi encargó un informe, el primer informe en España, sobre torturas. 3.500 casos documentados de torturas desde el año 60 y tanto hasta 2.000 y pico, ojo, en democracia, documentados. Un estudio hecho por abogados, por forense, muy riguroso, muy exhaustivo. Muchos de ellos afortunadamente están vivos, nos pudimos ver con ellos, Mariano con mucho, yo también con unos cuantos, aseguran conocer a Militón y acreditan que fueron torturados por él. O sea, vemos cómo, en un caso, cómo la realidad es un punto de vista, muchas veces, ¿no? Y una misma persona, un mismo hecho, según quien lo vea. Y yo creo que a mí me parece, a mí las series, como yo creo ha sido el caso de la línea invisible que ha dirigido Mariano, que intentan ser periscópicas, dentro de que eso es prácticamente imposible, pues sí, y que intentan meterse en ese ángulo de 360 grados, pues no sé, me parece que es muy, muy interesante. Antes decía que es el personaje de Militón, pero es que no olvidemos, y igual Mariano ahora me da una colleja virtual, pero bueno, como ha dicho Antonio se atreve, digo, pues me voy a atrever, o sea, la serie nos cuenta el punto de vista de estos muchachos, que pertene, y digo muchachos, tal cual, con todo lo que significa el término, que iniciaron ETA. ETA se inició como un movimiento pacifista, absolutamente, que todos, prácticamente todos, hubiéramos apoyados a chavales que de una manera pacífica querían derrocar una dictadura. Eugenio del Río es uno de esa ETA que quedó decidida, los que quedaron apartados en la quinta asamblea. Y vemos como estos chavales que tienen sueños, que sueñan con un mundo mejor. Esto es muy interesante, porque yo creo que esto fue así, y es lo fascinante del ser humano, ¿no? Cómo, no sé, cómo el bien y el mal, pues vuelvo a lo mismo, y parece un juego fácil de palabras, pero atraviesa la línea invisible de lo moral. Y ni los buenos somos tan buenos, ni los malos son tan malos. Y ahora vuelvo a hacerme tu pregunta, que se me ha olvidado. La vamos a retomar luego, porque tú has estado... Luego vuelvo a ella, la guardo aquí a un lado, porque ha sacado un tema muy interesante, que evidentemente no se puede hablar de la línea invisible sin entrar en unos fangos en los que quizás se puede entrar ahora, Mariano, porque ya no tenemos ETA. Seguro, claro que sí, porque cuando estás en medio de la tormenta es imposible hablar, ¿no? Yo creo que ahora el tiempo ya ha ido dejando caer las suficientes capas como para que se vayan cubriendo los eventos, y aunque la cosa está muy viva allí, porque en cuanto llegas al País Vasco te das cuenta de lo primero que me sorprendió. Pero además el primer día, en cuanto empiezas a hablar y a preguntar sobre el tema, te das cuenta de que hay una especie de dualidad ahí, porque la gente no quiere hablar del tema, pero por otra parte no puede evitar querer hablar, ¿no? Y entonces ahora es tiempo de hacerlo. Mucha gente pregunta ahora, oye, y esta situación del confinamiento, de la pandemia y tal, cuántas historias, ¿no? Fíjate con qué, en cuestión de días, ¿no? De repente las distopías que estamos tan acostumbrados a ver y hacer en la televisión y en el cine, de repente ahora la distopía es tomarse una caña en un bar, ¿no? Eso habría que hacer ahora una película sobre unos que van a un bar a tomarse una caña, ¿no? De repente esta situación que vivimos la hemos visto ya en muchas series antes, ¿no? En muchas películas. Ahora mismo ver o recrear todo el mundo de Melitón Manzanas y de Xavi Echevarriete, de todo aquel universo, nos parece muy lejano en el tiempo, pero en aquel momento era la realidad de cada día. Y ahora se puede contar, ahora se puede contar. Y además de esa forma que hablábamos, de esa forma poliédrica, de esa forma en la que podemos ver que la realidad era muy compleja. Es decir, que los personajes eran muy complejos y que quizá lo que tenían en común todos ellos, lo que tenían en común Melitón Manzanas y Xavi Echevarrieta, era el hecho de que ponían las ideas por encima de los sentimientos y las emociones. Es decir, todos eran víctimas. Era un mundo muy ideologizado en un sentido y en el otro, ¿no? Claro que había una represión brutal, claro que había una dictadura franquista tremenda. Ahora, ¿hasta qué punto uno está legitimado a luchar con las mismas armas contra un régimen que hay, no? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde acaba? ¿Dónde está el límite, no? Ahora se puede hablar, ahora podemos plantearnos esas preguntas que hasta hace muy poco tiempo no podíamos. Voy a pasarle la pelota a Antonio haciendo una conexión que quizá le pueda parecer Marciana, pero el otro día estuvimos también en prueba de series hablando con los Javis sobre ese primer capítulo fantástico de su nueva serie Veneno y me gustaría leeros lo que aparece al principio de la serie como, digamos, advertencia, porque creo que tiene mucho que ver con la línea invisible. Es literalmente esto. Esta historia está basada en las memorias de Cristina Ortiz, La Veneno, y en los relatos de algunas de las personas a las que ella cambió la vida. Como en todas las historias que provienen de la memoria, hay algo en ella de realidad y algo de ficción. Y como en todas las historias de ficción, hay algo en ella profundamente verdadero. ¿Esto se puede aplicar a la línea invisible? Sí, hombre, claro. Evidentemente. ¿Que la realidad se explica mejor a través de una ficción, de un guión? Eso lo decía Manolo Martín Cuenca, no sé si te la voy a comentar a ti, María, que una película cuenta más que 80 telediarios. Yo siempre pongo de ejemplo, hay una película que me fascina, supongo que habéis visto todos, Nader y Simín, una separación, de Farhadi, que ganó el Oscar a Mejor Película de Hablando Inglesa, y en esa película ves Irán, o sea, los atascos en Teherán, cuando va a ver al juez y tal, o sea, ves una realidad, es fascinante. Y al mismo tiempo una cercanía, ¿no? O sea, yo que sé que esta frase, sé que voy a decir frases que están manidas, pero es que cuando salen estos temas me viene a la cabeza con rotundidad, lo local es universal, y hay una frase de Terencio que es mítica. Yo se la escuché a Fernando Lugo cuando le sacaron el presidente de Paraguay, cuando le sacaron un escándalo de un hijo legítimo y dijo una frase mítica. Apúntatela, Mariano, que te la puedes decir en algún momento. Soy humano, por lo tanto, nada humano me es ajeno. Le pillaron teniendo un hijo ahí, en Condemor, en Condemorlandia, y dijo, soy humano, por lo tanto, nada humano me es ajeno. Addressing all the country. ¿Qué te parece? Y me dijo, así que me voy, ¿no? Yo creo que Melitón diría eso con un par, en plena tortura. ¿Por qué me pega Melitón? Soy humano, por lo tanto, nada humano me es ajeno. Este ejercicio Mariano de escritura, muy parecido al que puede hacer, por ejemplo, The Queen o la misma The Crown, que es coger un personaje real, pero inventarte del que conoces las situaciones, pero inventarte los diálogos, inventarte lo que no conoces, ¿como escritor te resulta peligroso, seductor, te da miedo que alguien te pueda contradecir? Y, bueno, cuando te metes en esto, lo haces con todas las consecuencias. Mira, os voy a contar una cosa. Una vez estaba hablando, por esto del puesto este de presidente de la academia, a veces me lleva a situaciones que nunca había vivido, ¿no? Una vez estaba con los reyes, con Felipe VI y con Leticia, ¿no? Y entonces, y estábamos hablando de cine, hablamos un rato, entonces les pregunté que si habían visto The Crown. y entonces me dijo, el rey me dijo que sí, sí, que la había visto entera, que le parecía buenísima, ¿no? Y entonces le pregunté, digo, pero eso es real, todo eso que cuento, porque usted los conoce. Y me dijo el tipo, me dijo el rey, me dice, dice, pues yo lo he visto, dice, yo te puedo asegurar que no es verdad. Dice, pero claro, ¿quién sabe cómo es la vida privada de nadie? Ahí caben tantas versiones como uno quiere hacer. Y le dije, me acuerdo que le dije, digo, pues sabe que están preparando una serie sobre su familia, ¿no? Y entonces, me llamó la atención que él lo conocía y que no le daba importancia, o sea, como que asumía que se pudiera hacer y que además que no era, que no tenía por qué ser real, pero que era una ficción. Es decir, lo mismo a otro nivel, pero es lo que hemos hecho. Es decir, tenemos datos, tenemos muchos datos, pero ¿quién conoce las verdades últimas, no? Siempre recuerdo eso que decía, que decía, García Márquez, que decía que tenemos tres vidas, la vida pública, la vida privada y luego tenemos la vida secreta, que no es ni la privada, o sea, tenemos entonces la vida, ¿quién conoce nuestra vida secreta de cualquiera de nosotros? Es una maravilla para la ficción. Y yo quiero añadir una cosa, perdón, porque es que esto es apasionante lo que dice y no solo eso, sino lo que recordamos que vivimos. Yo, porque yo tengo, o sea, yo hice una película La noche de 12 años donde interpreté a Pepe Mujica, el presidente del Uruguay, y me vi con él y entonces, y él pasó un periodo de 12 años de confinamiento que se volvió loco, pero, o sea, quiero decir, él empezó a oír voces, además ya un músico somatizando, o sea, que le notaba, decía un calor en la oreja y tal, que empezó el voce, decía que la habían tal, o sea, fue un viaje de locura absoluta y el tío no le daba, también un poco, define su personalidad, porque no había manera de que él te contara cosas, o sea, se iba del tema, y es que yo creo que de alguna manera ya no quería recordar, no quería, porque decía, no, no, sí, 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 seguro, seguro, fue una persecuta mía, no, pero no te daba bola, o sea, no había manera de que te contara, de que recordara aquello, o sea, aquella experiencia que él vivió, tan increíble, tan brutal, tan, que él dice que le privilegió como persona, que le hizo, pero bueno, con tantas ganas de interpretar, ¿verdad, Mariano? Y de contar, ¿no? Se pierde en la noche de los tiempos, se pierde en la memoria, la memoria es un relato distorsionado de lo que ocurrió, es que eso, eso es lo, claro, esto es un capítulo Black Mirror, si pudiéramos fabricar una memoria real de lo que ocurrió, ¿cómo es esa hija de Melitón, la persona real, ¿cómo manejas la realidad de un padre que miles de personas cuentan que vivieron lo que vivieron, ¿no? Yo conozco mucho a un hijo, un tipo entrañable que es el hijo de Batista, el dictador cubano, ¿no? Entonces, ese chaval, claro, ese chaval tenía 12 años cuando salió de Cuba y para el Batista no es el Batista de la historia con mayúscula, ¿no? Para el Batista es su padre y era un padre encantador y me he recordado un poco a esto, ¿no? Pero claro, es así, la memoria es selectiva sobre todo porque si no, no podrías vivir, no podrías vivir con todos esos recuerdos agolpados, fíjate, mújica, ¿no? Sí, 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 es que sí es curioso como la experiencia humana de alguna manera se pierde o lo que nos llega es una cosa ya como digerida, como cocinada. Bueno, esa indignación como general cuando escuchas a Carmen Martínez Bordiu y referirse a Franco como el abuelo que tienes un punto como de indignarte profundamente y luego tienes que entender que para ella en su mundo es el abuelo. Claro, es que no es en su mundo, es el único que tienes, que todos tenemos un abuelo y ella es su abuelo, claro, tiene toda la lógica del mundo. Y conectar con la hija de Melitón, por ejemplo, Antonio, ¿eso es realmente bueno o luego te das cuenta de que no te ayuda? Creo que sí, o sea, si tienes ahí, creo que para mí imprescindible, imprescindible para ampliar la mirada, tío, es que tú no puedes, yo tengo mi ideología tal y de hecho me posiciono bastante y bueno, Mariano la conoce porque nosotros teníamos tal y nos íbamos, también tuvimos buenos momentos, que todo así contado, parece que estamos todo el rato torturando, torturándonos, pero tuvimos buenos momentos y nos fuimos a un día memorable que nos fuimos, Mariano y yo, a comer un sitio, pasamos un sábado, un domingo, no me acuerdo, ya fue Mariano Maravilloso, los dos, y hablábamos mucho de política tal y yo tengo mi posicionamiento, pero claro, cuando me, para hacer este viaje tengo que darme desnudo, tengo que darme desnudo de ideologías y desnudo y tal y meterme ahí, tengo que liberarme de mis prejuicios y la única manera de ampliar la mirada es escuchar lo demás con atención, con absoluta atención y como una, iba a hacer un taco, una P, punto suspensivo, esponja, como guionista también, Mariano, o sea, es el cuanto más inputs tengas mejor. Claro, es que si no, va a salir una cosa manipulada y va a salir una cosa paternalista y va a estar siempre el guionista detrás, va a estar el personaje hablando por el guionista y entonces no hay cosa que provoque mayor rechazo que eso, por eso luego cuando, me acuerdo de aquellas críticas que se le hacían a Bruno Gantz cuando interpretó a Hitler, porque le humanizaba, ¿cómo no le va a humanizar? Otra cosa es que, que sea conveniente hacer esa película o no, pero, pero ¿cómo no vas a humanizar a una persona que es un ser humano? Lo que pasa es que ese ser humano tendrá un porcentaje de su vida o un aspecto de su vida que es salvable y que es al que además se tiene que agarrar el actor, porque el actor no puede hacer una, no puede hacer una película, no puede interpretar un papel o una serie criticando al personaje, porque entonces es ridículo, es decir, no hay tensión, estaríamos eliminando la tensión, este hombre tiene que, este melitón, seguro que era impecable haciendo su trabajo para él mismo, no sé luego si sería un buen policía, debía serlo, todo visto desde, te hablo de dentro de la bestia, del franquismo, pero tenía que serlo, porque si no no le habrían ascendido, entonces no puedes criticarlo, no puedes criticarlo, porque entonces saldría una cosa ridícula, saldría una cosa maniquea sin ninguna tensión, es decir, además a los personajes los hacen grandes sus oponentes, sus adversarios, los hace, cuanto más grande, cuanto más listo sea militón, más listo tienen que ser los otros, y viceversa, entonces esto, al final van escalando y van retroalimentándose el uno al otro, que es lo que el espectador quiere ver, el espectador quiere ver y qué va a pasar ahora, joder, qué listo es este, joder, pues a este no le engaña, a ver si el tipo es un torpe y es un personaje maniqueo, no, no tiene dónde, ni siquiera la animación, las películas de animación ahora ya son como eran cuando éramos niños, al menos yo era niño, que veía Tommy Jerry o Correcaminos que tenían una sola dimensión, pillar al ratón, o sea, el gato quería pillar al ratón, y punto, ahora las películas, las películas que ven los niños son películas de personajes poliédricos, las películas de Pixar, son películas de las películas de los personajes, son cabrones y son lúcidos y son brillantes, pero son mezquines hasta los niños, yo creo que hemos visto ya tanta ficción audiovisual que ya queremos complejidad, si no, no nos lo creemos, ¿no? Total. Yo recuerdo cuando tuve que entrevistar a Mads Mikkelsen que interpretaba a Aníbal Lecter en la versión televisiva de las novelas de Harris y él me decía que había empezado acercándose al monstruo, que era lo que él había visto en El silencio de los corderos, pero que claro, llega un momento que si tienes muchas horas de metraje, muchos episodios, el monstruo ya es un monstruo más matizado, ya es más humano, ya lo comprendes mejor. En tu caso, Melitón no es un monstruo, Antonio, pero ¿te ha pasado eso? Que al tener, es la pregunta que te hacía al principio, al tener mucho tiempo y mucho espacio para trabajar el personaje, ¿te ha permitido encontrar esos matices que lo humanizan, como dice Mariano? Sí, sí, claro, sí, al tenerlo, al verle, le vemos con su familia, le vemos con distintas acciones afectivas que tiene, o sea, le vemos ahí y eso le coloca en otro lugar y cuando hace su trabajo lo hace como cree que lo tiene que hacer en la época en la que lo hacía y en el régimen en el que lo hacía. Pues chicos, teníamos entre nuestros espectadores escondida a nuestra redactora jefe de fuera de series, Marina Asuch, que la vamos a meter ahora mismo en esta conversación porque ella nos va a hablar de series que se parecen o no a la línea invisible, series que tienen todas un común denominador. Bienvenida Marina a este fuera de series live número 12. ¿Cuál es el común denominador de todas estas series que nos traes hoy? Hola a todos, hola Antonio, hola Mariano, hola Alberto. Hola. Pues el común denominador que tienen estas series con la línea invisible es que hablan sobre terroristas. No tanto sobre terrorismo sino sobre grupos terroristas y sobre cómo funcionan esos grupos y cómo son las personas que están dentro de esos grupos. Y es muy curioso porque cuando yo estaba buscando estas series me di cuenta que del periodo en el que habla la línea invisible no hay, por ejemplo, series sobre el IRA, no hay series sobre las brigadas rojas italianas. Es muy curioso que no haya series sobre esos grupos pero sí que hay muchas series sobre terrorismo fundamentalista islámico, sobre terrorismo yihadista, con lo cual pues al final son las series que he encontrado. Por ejemplo, hay una muy curiosa que es estadounidense, se llama Sleeper Cell. Esta se emitió en el año 2005, que es curioso porque en aquel año Estados Unidos todavía estaba metido en la guerra contra los talibanes y lo que cuenta Sleeper Cell es la historia de un agente del FBI que es negro y musulmán y que se infiltra en una célula yihadista que está tramando un atentado en Los Ángeles. Evidentemente, lo que vemos es cómo funciona la célula, cómo se radicaliza a la gente que está en la célula y lo que tenía curioso Sleeper Cell es que los integrantes de la célula no eran los típicos clichés que se ven en Homeland, por ejemplo, que bueno, al final los clichés están ahí también porque en parte tienen algo de verdad, pero había gente de todo tipo en esa célula. Había desde un estadounidense blanco o pelirrojo a la segunda temporada llegó a haber un estadounidense musulmán homosexual. O sea, había de todo un poco. Se salían un poquito de los estereotipos que suele haber en este tipo de series. Que es curioso porque luego si saltamos de Sleeper Cell, saltamos a una serie británica que se emitió 12 años más tarde que se llama The State. Esta se vio en 2017 y es interesante porque esta lo que cuenta es cómo se recluta o más de cómo se recluta a gente el panorama que se encuentran cuando llegan a Siria cuatro chavales británicos que son reclutados por el Estado Islámico, por el ISIS. Fue muy polémica en el Reino Unido porque había quien decía que era una serie que por un lado había cierto peligro como de presentar una imagen a lo mejor demasiado no sé si idílica pero por ahí un poco del reclutamiento del ISIS y también se criticaba que no se llegaba a explicar bien por qué esos cuatro chavales acaban encontrando interesante irse a Siria meterse en el ISIS buscando formar parte de algo al final es gente que está buscando que quiere formar parte de algo Mariano Antonio esta parte del reclutamiento es una parte interesante porque es parte de la mecánica de funcionamiento de un grupo terrorista esto aparece en la línea invisible es que es fundamental esto siempre lo digo porque bueno esta cosa hay que ser muy escrupuloso con la semántica la violencia nunca tiene jubicación nunca pero si explicación siempre de hecho siempre por eso y tú analizas y lo ha explicado Marina muy bien o sea en determinados hay una serie de condicionantes económicos sociológicos culturales que generan un cóctel molotov que o sea tú analizas hasta la situación de Afganistán geopolítica de aceptar de décadas y décadas y décadas de falta de futuro de desesperanza y tal o en determinados barrios marginales incluso en Francia y es un caldo de cultivo para radicalizarse la desesperanza te lleva al miedo y el miedo te lleva al odio y el odio te lleva a la violencia a la guerra y a la muerte entonces bueno al final hablar de todo esto es Marina esencial es decir bienvenidas a las series aunque luego no lo consigan y tal y el aire invisible pues nos dirán que si estamos blanqueando a ETA me parece que porque tú hablas antes de la serie pero para mí y ahora Mariano me volverá a dar una coña de Javier pero o sea para mí la valentía entre otras muchos grandes aciertos de esta serie estoy hablando de mi libro pero es que lo digo de corazón es que tiene el punto de vista de estos muchachos que comenzaron del origen de ETA estamos con ellos estamos con Xavi Echevarri de principio a fin uno de los retos al trabajar esta historia desde el guión y luego sobre todo también para los actores que hacían sobre todo los que hacían estos chavales y también Antonio y su gente con Pablo Derqui y demás el hecho de que había que hacer abstracción de lo que todos sabíamos que pasó después y que fue algo tan grande pero claro es muy difícil no interpretar no trabajar unos personajes ignorando lo que pasó luego y haciendo abstracción olvidándose de lo que vino después porque esta gente es muy importante que se sepa esto y que quede claro en la serie creo que lo hemos conseguido lo que estamos contando es el proceso de unos chavales que empezaron convencidos de que lo suyo era un sueño y que en un momento dado la pesadilla empezó a surgir y que en un momento dado no olvidemos que estamos en la época de las guerrillas latinoamericanas de la guerrilla de Argelia de los movimientos revolucionarios en todo el mundo del mayo francés coincide fíjate coincide la muerte o el asesinato de Melitón con el mayo francés esto fue en junio me parece y lo otro fue en mayo es decir es una época en la que está idealizada toda la lucha revolucionaria las pistolas se consideran un instrumento más pero luego la realidad y ahí es donde está la tragedia de que vive todo este pueblo toda esta gente y todo su pueblo por extensión la distancia que va desde el momento en que deciden pasar a la acción entre comillas la acción armada y cuando la emprenden es decir una cosa es decidir con la cabeza que a este tío yo lo mataría y otra cosa es matar y entonces ahí ya destruyes no solo destruyes la vida del que matas destruye la tuya y la de todo tu entorno y fíjate eso se produce una reacción en cadena y se destruye un pueblo durante décadas se convierte en una tragedia para todo para todo un pueblo en dos mitades de un todo que son incapaces de reconocerse incapaces de sentir el uno por el otro banalizando el dolor ajeno banalizando la violencia tremendo y todo empieza por una cosa que en principio parece que es bien intencionada había una escena fantástica en el sur de Erice que siempre recuerdo que era cuando cuando Rafael Aparicio no sé si os acordáis le decía me parece que era no sé si era Isier Boyain o la otra chica que hacía el personaje aquel que le explicaba esto esta chica sí que le explicaba tal por qué su padre estaba fuera y no se hablaba con su abuelo no sé qué y decía todo por las ideas todo por las ideas las ideas que son fundamental tenerlas pero hay que colocarlas porque las ideas las ideas claro abren brechas en los pueblos y en las familias hay documentales en un documental que hizo Manuel Martín Cuenca el de Carrillo y Carrillo se dejó de hablar con su padre por la política o sea se dejó de hablar con su padre y se tiraron toda la vida peleados esta cita que has hecho Mariano a las chicas del sur nos sirve muy bien para hilar la siguiente serie porque el reclutamiento normalmente suele ser y lo vemos en la mayoría de las series sobre terrorismo de hombres pero hay una serie que hace justo lo contrario nos habla del reclutamiento femenino ¿verdad Marina? sí es una serie sueca que se llama Califat además esta es se acaba de se acaba de estrenar ahora mismo se puede ver en Netflix sin ningún problema y esta serie cuenta en realidad dos historias una que es de un agente de servicio de inteligencia sueco que es contactada por una la mujer de un terrorista del ISIS que vive en Siria y que se ha enterado de que va a haber un atentado en Suecia y luego por otro lado lo que tienes es la historia de tres adolescentes suecas que empiezan a dejarse querer como quien dice por una persona que tienen en sus vidas que les empieza a hablar del ISIS y de Siria les empieza a contar que esto es genial que todo es maravilloso que si ellas pues en casa o en sus vidas no terminan de encontrar no terminan de encontrar un algo lo que comentábamos antes de sentirse que formas parte de algo pues que ellas lo pueden encontrar en Siria y las tres pues se dejan se dejan querer se dejan convencer y cuando llegan a Siria y al ISIS evidentemente se dan cuenta de que las cosas pues no son como se las han contado y son mucho peores de lo que les han contado que es porque es una serie y nos cuenta un hecho real esta no la que nos cuenta un hecho real no cuenta un hecho real como tal pero sí que sí que cuenta muchas historias de adolescentes europeas que son reclutadas por el ISIS acaban en Siria y luego las familias intentan sacarlas de allí sobre todo creo que es un caso que se está dando mucho en el Reino Unido por ejemplo pero no la serie que cuenta una historia real que esto sí que tiene cierto contacto con la línea invisible es una serie israelí que aquí en España está en HBO España se llama Our Voice y esta serie lo que hace es dramatiza unos hechos que ocurrieron en el verano de 2014 cuando son secuestrados tres adolescentes judíos ultraortodoxos se pasan 15 días de los que no se sabe nada de ellos las familias rezan por ellos piden por favor que los devuelvan y al cabo de 15 días aparecen asesinados y todo apunta a que ha sido jamás entonces como represalia es secuestrado un adolescente palestino que también al poco tiempo aparece asesinado entonces esta serie que en Israel evidentemente fue muy polémica lo que te muestra es no solamente al policía que investiga estos casos sino que te muestra también por un lado al padre del adolescente palestino que de repente se encuentra en la misma posición en la que estaba la familia de los judíos de los chavales judíos secuestrados al principio y también te enseña a esos asesinos a los secuestradores cómo se van autosugestionando para matar a estos chicos cómo se van preparando de vale están secuestrados los tenemos que matar venga vamos a contarnos a nosotros la historia vamos a sugestionarnos de vamos a buscar razones vamos a buscar razones para matar a estos chicos cuando estás tratando una Antonio una historia que está basada en hechos reales o si no en la en la realidad hay que ser más delicado con este de vamos a buscar razones porque a lo mejor no son las que tú como como actor o el guionista metería en el personaje las que ocurrían en la realidad pero sí que son las que tienen narrativamente más sentido eso es complicado bueno yo creo que hay que acercarse a estas historias con alma de periodista intentando ahí como como buscar ahí a mí esto de luego lo que más me más me atrae más me me interesa me parece hasta casi una obligación o sea siento siento un código deontológico incluso con eso o sea me parece muy importante no sé siento ahí como un compromiso casi de la ética periodística de contar eso de tratar de ser lo más fiel posible dentro de que está aficionando porque creo que haces un servicio a la historia a la sociedad a la medida en que se es capaz de fidelizar aquello que ocurrió porque todo el relato siempre sirve para la reflexión sirve para la reflexión para la construcción ideológica para el relato creo que nos sirve como servicio para la humanidad para avanzar como especie con un entendimiento y bueno en definitiva formar una ética para náufragos que somos todos esa ética periodística está también lo que es la ética periodística porque al final una serie no deja de ser una obra de arte una narración una ficción Mariano ¿tú te consideras un autor? ¿así? con mayúsculas ay, ay, ay Alberto ¿qué preguntas? pregunta trampa mira yo no sé soy un autor yo no sé yo no sé hacer las cosas sin implicarme personalmente es decir intento a veces haces cosas bueno porque todos trabajamos es decir no todo lo que haces cada día requiere de una integridad absoluta hay veces que no que bueno que tienes que que hacer las cosas por alimentarte pero sí que creo que yo creo amo demasiado el cine y por suerte tuve algunos maestros que me hicieron amarlo tanto y respetarlo tanto que creo que que hay que que cuando lo haces por ejemplo ahora estaba pensando en una historia que estamos trabajando empezando a trabajar y el material original no nos gustaba tanto pero el momento que dices bueno la hago en ese momento ese material tiene que ser es la es la es la hostia para ti o sea tienes que valorarlo como tal porque las dudas que puedas tener y no es que te tengas que engañar sino que tienes que ser fiel a eso que estás trabajando entonces me parece que bueno que es que es un autor o sea al final también muchas veces el autor peca de narcisismo o peca de de megalomanía yo creo que no sé yo vengo de un cine en el que casi ningún director escribía sus propios guiones tú coges la la filmografía de Fellini la filmografía de de los grandes autores de Antonioni de 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 Truffaut de de los americanos de toda de Coppola de de Scorsese nunca han escrito sus guiones como muchos los coescribían ¿no? entonces esa esa no me siento autor en el sentido de que sea víctima de la psicosis de autor de que tenga yo que ser el autor y firmarlo todo no lo necesito creo que me puede implicar totalmente y de hecho me viene una historia como esta y me parece fascinante y me implico a muerte y en ese sentido sí considero que soy un autor en que me implico hasta arriba y soy en eso me parezco a los actores creo que creo que a veces están los autores están sobrevalorados y no hay tantos al final no hay tantos autores que marquen una diferencia en la historia del cine pues con permiso de Antonio vamos a darle un poco de brillito a Mariano conectando la línea invisible con un par de series muy de autor y de autores que aquí nos gustan mucho comencemos por la primera que antes entre bambalinas ya nos la ha citado Mariano sí sí Mariano ha hecho spoiler pero fuera de fuera del micrófono así que no pasa nada porque la primera que es Carlos que es una miniserie que es de un director francés que es muy autor que es Olivia Sallás y Carlos contaba una lo que pasa es que Carlos te cuenta una historia de un terrorista concreto esto más que un grupo terrorista es un terrorista concreto que es Carlos el Chacal un terrorista muy famoso de los años 70 un terrorista marxista venezolano que empezó en los 70 actuando en Europa por la liberación palestina los atentados iban dirigidos a llamar la atención sobre la liberación palestina pero es curioso porque a lo largo de las 5 horas que dura esta miniserie lo que vas viendo es la evolución de Carlos y la evolución de los ideales y cómo acaba siendo un terrorista a sueldo básicamente a sueldo de Gaddafi de Ceauchescu de quien le pague por hacer sus atentados que es es curioso que tengamos esta serie de Olivia Sallás que es Carlos que es alguien muy implicado en guión dirección en todo y que la unamos con otra serie que también toca el terrorismo pero esto es un poquito especial que también se puede considerar muy autor pero autor en este caso por la manera que tiene de dirigirla que es el coreano Park Chan-wook la serie se llama La chica del tambor está basada en un libro de John Le Carré también está ambientada en los 70 y en este caso lo que pasa es que te cuenta la historia de un comando israelí que está persiguiendo un terrorista palestino en Europa de los 70 y lo que hacen es contratar a una actriz a la que infiltran dentro de del grupo de este terrorista para que se acerque a él y sea su novia y lo interesante que tiene la serie es que está todo contado está toda contada como si estuvieran montando una obra de teatro porque a ella tienen que construirle el papel enseñarle cómo dirigirla básicamente y sí que ves a través de ella sí que ves un poco los resortes de lo que podría ser un reclutamiento pero en este caso porque tienen que construirle el papel de esa novia del terrorista y tienen que dirigirla lo que quieren conseguir de ella para que ella les entregue al terrorista pues ahora vamos a ponerle el mute a Mariano por si es refunfuña y le vamos a preguntar a Antonio cómo es Mariano Barroso como director pues va a sonar a peloteo pero es que realmente mil películas con Mariano la verdad ojalá me vuelva a llamar para otra cosa porque es relajado empático seguro aunque tenga sus inseguridades no las transmite en el rodaje ni al equipo con las ideas claras no sucumbe a la tensión o al estrés o a la histeria y con una idea del relato voy a ver si se ha vino a mi hijo vengo en 10 segundos vale sí, sí bebe es maravilloso no tiene ego no tiene ego como veis porque no sé de la tentación de quedar a saber qué coño digo y la verdad es que la verdad es que no está de puta madre está muy bien para además para este tipo de proyectos que es verdad que se han rodado y lo digo y no me quiero contradecir en absoluto que se han rodado casi como una película o sea para mí la línea visible ha sido casi como una película larga pero también es verdad que bueno había que apretar el culo quiero decir que bueno de hecho había segundas unidades que prácticamente funcionaban como una que decir o sea como otro rodaje ¿sabes? o sea a mí Fernando Izquierdo me ha dirigido muchas veces en segunda unidad a toda la secuencia del Palacio de Ayete yo que sé por citarse cosas que me acuerde porque bueno era un rodaje de cuatro meses pero había que apretar precisamente por la calidad del producto pero para mí ha quedado una peli larga de cinco horas vaya o sea que y luego aparte de ser tú el actor que lo hace todo todo en España conectamos mucho la chica del tambor con la línea invisible porque en la chica del tambor está Florence Pugh que era una actriz que entonces no sabíamos quién era y ahora es una de las actrices jóvenes y no jóvenes con mayor proyección en la línea invisible tenemos a Ana Castillo y entonces Mariano como estaba diciendo y Mariano como estaba diciendo estábamos contando que en la línea invisible no solo está no solo está Antonio sino que hay tres actores que están en un momento buenísimo de sus carreras como son Ana Castillo Enrique Auquer y Alex Monet ¿cómo es trabajar con estos jóvenes prodigiosos Mariano? Bueno mira es que yo creo que trabajar con estos con estos actores y ahora te puedes ir tú Antonio si quieres a la azotea un rato no pero pero hay hay muchos hay muchos mitos Alberto en esto del del cine ¿no? el director es el autor y los actores son unos que vienen y hacen lo que les dices entonces yo creo que con actores que vienen y hacen lo que les dicen no se debe trabajar directamente porque no van a aportar nada los actores con los que hay que trabajar aparte que tienen más o menos mínimamente que encajar en el en el personaje que van a a interpretar pero son actores que tienen que ir mucho más allá de las líneas que están escritas mucho más allá de las directrices que tú les puedas dar y que desde primer momento tengan la sensación de que se van a hacer cargo de su trabajo y lo van a hacer de manera que va a crecer va a ir más allá de lo que les propones entonces en ese sentido y te decía lo de los mitos que hay sobre el director autor yo creo que en ese sentido son autores también de su parte de película o de serie y lo que es difícil es encontrar actores con la edad que tenían los personajes de la línea invisible encontrar actores que puedan interpretar a esa gente y que lo hagan de la manera de esa manera de manera que parezcan que son autores también que son creadores y que son gente que está en cierta manera bueno pues responsabilizándose de su trabajo y aportando cosas y propuestas todo el rato eso lo tiene Ana que es una actriz brillante generosísima eso lo tiene Alex y eso lo tiene Enric es muy curioso estudiar a Alex y a Enric porque cada uno Alex es totalmente cerebral intelectual y Enric es una especie de hormona andante es una especie de emoción es un corazón con patas y Alex es muy cerebral pero los dos se complementan y además son muy amigos desde hace tiempo son unos actores fantásticos igual que Patrick Criado y otros pues tú mismo nos has presentado Mariano con Alex y con Enric vamos a hablar justo ahora mismo así que muchas gracias Mariano muchas gracias Antonio y muchas gracias Marina seguimos en este Fuera de Series Live ahora con más actores de La Línea Invisible pues efectivamente aquí los tenemos conectando desde sus distintos confinamientos Alex Moner y Enric Auquer y también el colaborador de Fuera de Series Álvaro Nieva hola chicos ¿cómo estáis? bien hola muy bien buenos días ¿qué tal? pues lo primero es conectar con lo que acaba de decir Mariano que él considera que los autores de series no son solo los que las escriben sino que los actores también tenéis una parte autoral menudo brillo os ha dado joder pues muy bien realmente hombre sí tenemos tenemos una una faceta creadora también los actores evidentemente sí sí se podría decir que somos autores de la serie también es verdad es verdad háblale un poco de cómo el proceso de vosotros entrar a una serie histórica esa documentación que a vosotros llega cuánto material tenéis de cuánto disponéis y cómo empezáis a trabajar con eso pues yo por ejemplo empecé como a documentarme sobre José Antonio que tampoco hay mucho la verdad o sea me sorprendió lo poco que hay porque así de primeras luego me di cuenta que existía un libro que había escrito él que se llamaba Vientos Favorables que tampoco estaba descatalogado no lo encontraba en ningún sitio porque al fin y al cabo es como una retrospectiva que él hace sobre el nacionalismo vasco desde 1839 a 1959 creo y es un ensayo sobre sobre su conciencia política o sobre su idea política de la retrospectiva de esta vasca y esto lo encontré en Murcia en una librería que estaba descatalogada y me lo enviaron desde Murcia y me puse a leer este libro que es un libro suyo de José Antonio donde se entiende muy bien cómo piensa y me fue muy bien leer este libro y luego ya junto con Alex y ya en el País Vasco sí que nos encontramos con nos reunimos con Teor y Arte nos reunimos con Paco Echeverría que es un un sociólogo forense Teor y Arte es uno de los también de de los fundadores de la Quinta Asamblea junto con Xavi y y José Antonio o sea que él conoció directamente a Xavi y José Antonio que yo es la única persona que conocí que los había conocido dijéramos no Alex tú alguien más ¿no? creo tú yo hablé con Pancho Unzueta creo que se llama que era un un tío que un señor muy serio muy intelectual porque cuando lo llamé me acuerdo que lo llamé y lo llamé una hora una hora tarde porque había tenido movidas y el tío se ha enfadado muchísimo conmigo pero bueno en fin un tío que ahora es columnista de un diario de un periódico importante de aquí no me acuerdo cuál era y sí el tío había estado en la en la etapa bueno en esa etapa en la quinta durante la Quinta Asamblea había conocido a Xavi y a José Antonio y un poco nos contaban todos lo mismo era un poco raro porque realmente es lo que dice Enric de estos personajes no había mucha información y la peña que los conocieron eran muy mayores y todos nos contaban un poco lo mismo costaba mucho como encontrar pinceladas distintas que te ayudaran a hacer un personaje más completo todos nos contaban un poco lo mismo nadie nos contó en plan hostia pues recuerdo una cosa súper específica de José Antonio de Xavi que al menos a mí me llevara como a un sitio que no pudiera explorar en el propio libro que me leí de Xavi no encontré nada como súper peculiar con la gente con la cable aparte Alex era bueno porque realmente de repente encontrabas que había gente que nos contaba cosas de ellos dos o de su relación que luego esto tampoco estaba en el guión ¿no? o sea que tampoco lo podías hacer del todo y al final con Alex siempre decíamos que era casi mejor como que son dos personajes que tampoco están en el imaginario colectivo de los españoles ¿no? pues casi que era mejor olvidarnos de cómo eran exactamente y concentrarnos mucho más en lo que el guión quería explicar y cómo nosotros podíamos explicar estos personajes ¿no? o lo que se quería contar realmente en el guión de hecho mi viaje con Xavi no fue tanto bueno fue uno muy concreto que es el de el de intentar yo como Alex tuve que dejar de pensar en que lo que tenía que hacer era interpretar el Xavi que yo pensaba que había existido en la realidad sino mi viaje fue el de encontrar el Xavi que había dentro de la historia dentro del guión que habían desarrollado ellos tanto Mariano como la gente de Movistar y encontrar el personaje que estaba ahí descrito que creo que por ejemplo Enric integró mucho mejor porque él desde el principio es como que interpretó que él tenía que poner su energía en el personaje y que a través de eso se encontraría José Antonio igual que yo tenía que hacer con Xavi pero yo me quedé como en una capa muy como intelectualicé mucho a Xavi ¿sabes? pero creo que esto le fue bien al personaje porque el personaje era un intelectual que vivía la vida desde esta racionalidad entonces es como que yo como actor me convertí en lo que en cómo el personaje era de alguna forma ¿sabes? creo que esto me ayudó al final aunque es un poco raro de entender no sé si me pilláis Yo sí pero había en ese proceso tanto por vuestra parte o por parte del equipo de la serie de los guionistas de los directores etcétera ¿había cierto miedo de que no fuese la serie realmente fiel o simplemente querían contar una historia independientemente del rigor histórico que pueda tener o no por la documentación que haya? Sí sí existía yo al menos lo tenía existía como una cierta como una cierta responsabilidad un cierto cierto miedo evidentemente que era un tema donde donde al ser un tema real donde al haber habido muertos reales ¿no? pues el acercamiento a un tema donde se pueden herir sensibilidades pues siempre 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 asusta un poco ¿no? al final también te tienes que desprender un poco de este susto y poderte trabajar lo mejor que sabes y ya está pero pero sí me acuerdo que sí que había un ¿no? un un querer documentarnos muy bien Mariano también se le ocurrió mucho con nosotros nos nos acercó muy bien al tema ¿no? porque nos fuimos a vivir un tiempo antes a a Donosti y desde allí pues empezamos a hacer toda esta investigación ponernos en contexto entender un poco bien el tema ¿no? y yo además vosotros normalmente habéis hecho personajes y trabajos en series y películas contemporáneas es decir que no hablan de una época pasada que no habéis conocido os habéis metido en ese universo digamos de las producciones de época y además en una época complicada contando una historia complicada ¿no os habría gustado empezar haciendo eso el famoso cine de tacitas que estás en en una especie de 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 amares para siempre donde nada es tan importante como en la línea invisible hay muchas cosas que tener y yo creo yo creo que sí sí que hemos hecho proyectos donde no sé de época ¿no? tengo la sensación de mira con Enric mismo hicimos la batalla de Lebre que es una TV movie que dirigió Román Parrado donde donde contaba la historia de unos cuantos chavales que estuvieron en la quinta del biberón y también fue un un trabajo inmersivo o sea era importante sensibilizarte con el periodo en el que vivían los personajes no sé no sé si estabas preguntando esto o no sí no lo que me lo que me preguntaba es si si hay que hacer las cosas como con una doble vertiente es decir por un lado hay que ser fiel a la época y por otro lado hay que contar una historia que no es necesariamente solo una historia de esa época sino que es muy metafórica y que está muy conectada con el tiempo presente ¿esto tú cómo lo ves Enric? yo por ejemplo tengo una experiencia también aparte de la yo tuve la coincidencia de que hice la peli esta con Alex la TV movie de Román Parrado la hebra del brazo de la batalla y luego paralelamente estaba haciendo otra obra de teatro con Luis Pascual que se llamaba In Memoriam que iba también sobre la batalla del hebro sobre la quinta del biberón era un In Memoriam a los chicos que se fueron a luchar de enores de edad a la batalla del hebro y había algo algo que nos dimos cuenta haciendo mucha investigación también y mucho compromiso con el momento histórico y para contar unas historias de una gente que vivió un periodo un momento que ahora me estoy a lo mejor yendo a un sitio que no es la pregunta pero ¿por qué contábamos esa historia en ese momento? ¿por qué Luis Pascual se puso a contar eso que nunca se había contado y nos dimos cuenta entrevistando y hablando con muchos de los biberones que quedaban vivos que tenían 96 años de que ellos habían empezado a contar sus historias a sus nietos mientras habían estado callados durante toda una generación de sus hijos y allí hubo mucha como que nos dimos cuenta del paso del tiempo y que por qué se empezaba a contar esa historia ahora y creo que a lo mejor pasa esto también con esta historia que nos hemos atrevido contarla ahora pues yo no sé por qué se está contando ahora no tengo la respuesta pero creo que va por aquí un poco y no sé por qué me he ido a explicar esto porque no era esa la pregunta porque estás en tu casa y puedes hablar de lo que quieras sí hablando un poco del proceso ese de construcción de vuestros personajes quería que nos contaseis también un poco cómo influye el meterse la ropa porque hemos visto que había un estudio muy concreto de cómo viste cada personaje también teníais cosas de atrezo desde los DNI o los pasaportes de los personajes cómo todo eso va creando una atmósfera para que vosotros entreis mejor en personaje Alex por ejemplo como te debes imaginar después de hacer las primeras pruebas de vestuario después de verte por primera vez con el vestuario empiezas siempre hay un shock cuando te pones el vestuario para un actorio creo al menos para mí de repente es como que ahí se acaba completando una figura que llevas mucho tiempo pensando cómo debe ser y de repente cuando te pones el vestuario sobre todo si es un proyecto de época es como que todo hace un clic y coge una dimensión que va mucho bueno que lo que digo que ayuda a completar la idea que estabas haciendo desde hace mucho tiempo y en este caso pues era primordial porque a través sobre todo del vestuario que llevaba Xavi por ejemplo se contaba mucho el arco del personaje como un tío empezaba pues vestido como de traje con una especie de armillas y unos trajes como todo súper bien puesto con unas corbatas a la bata de profesor de informática y poco a poco como el vestuario que se lleva él al campo que es el mismo durante casi los tres últimos capítulos de la serie poco a poco se va gastando se va dando de sí se va abriendo se va como gastando y en ese sentido era muy importante de hecho yo creo si puedo poner ahora si puedo decir un apunte que pensé hace poco creo que tendría que haber mucho más mucho más entendimiento al principio de los rodajes que tendría que haber una reunión específica entre los actores el departamento de maquillaje y el departamento de vestuario porque creo que los proyectos en general aún no son conscientes las productoras o la gente que engendra los proyectos aún no son conscientes de lo importante que es para un actor el peinado que le pongan o el vestuario que le pongan y creo que tendría que haber una reunión específica porque hay un momento donde el actor lleva como tres meses preparándose el personaje en casa o dos meses el personaje que tengo la sensación que muchas veces el actor ha pensado cinco veces más lo que se tiene que poner cómo tiene que vestir o cómo tiene que peinarse y durante el principio del rodaje es como que estas cosas van súper por separado no sé es un apunte que quería y en ese proceso también trabajáis mucho lo físico y el lenguaje o sea vosotros además que sois actores catalanes tenéis acento catalán supongo que habéis tenido que eso trabajarlo para el acento vasco y no sé si también en cuanto a la presencia corporal también hay digamos una forma de ser vasca o queréis transmitir un tipo de pues eso de cómo se mueve la gente en una comunidad autónoma en concreto por ejemplo Enric Sí yo 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 soy o sea que me coge esto o sea la responsabilidad de la que hablaba antes yo siempre la tengo con todos los personajes tanto ¿no? me da igual al final el contexto siempre intento intento como familiarizarme mucho con con eso y siempre me ha gustado pues con Alex nos fuimos a Alex su familia es Death Patia de parte de madre sus abuelos y sus tíos y Alex se fue mucho antes y luego yo llegué a Death Patia como un mes antes de empezar el rodaje y y pedimos con Alex de instalarnos como en el piso de Donosti nos fuimos a Death Patia me presentó su familia y y Death Patia y el monte el monte vasco y luego y sus gentes y y hicimos una inmersión allí muy que a mí me sirvió mucho yo siempre la he hecho ¿no? cuando hice Quien a Hierro Mata también me fui a vivir a Galicia que Alex también me acompañó en esa ocasión y cuando hice el Gary también me puse muy en contacto con con personas con diversidad funcional y y a mí es una parte del trabajo que me interesa mucho que la encuentro la búsqueda la búsqueda del resultado ¿no? es como una de las partes más artísticas como la documentación y el y todo esto a mí a mí me flipa hacerlo ¿no? y ahí es curioso pero aunque aunque sean solo unos días el el hecho de irte al lugar donde donde va a pasar la historia que haces sobre todo me acuerdo con Enric cuando hizo Quien a Hierro Mata que yo había estado rodando eh siete meses en Galicia y me dijo hostia tío ya tengo como Enric me dijo tengo como todo el guión como estructurado y he estudiado mucho las escenas pero pero creo que me molaría que me molaría mucho ir a Galicia y el hecho de ir para allá y estar simplemente cinco, seis, siete días allí es increíble como de repente la cabeza se te abre es como que se abren nuevas puertas por el simple hecho de haber estado ahí unos cuantos días ¿sabes? de haber comido esa comida de haber eso es heavy no porque también no sé es como tú tienes tienes se tiene que se tiene que también conseguir un imaginario compartido al final con los que vas a hacer las escenas con los que tienes un guión compartido donde hay un imaginario compartido con Alex en este proyecto pues teníamos un padre ausente una madre que solo la había visto por foto de María de la actitud que hace de nuestra madre intentar empezar a crear un imaginario compartido de que nos enseñen los sets o la idea de sets de nuestra habitación de nuestra casa de cómo es ese pueblo que hemos estado mil veces de cómo son de cuáles me acuerdo un día con Alex que nos fuimos a un cementerio de Azpeitia y nos pusimos ahí en ese cementerio escuchando con un vientecillo que hacía y nos sentamos allí y nos pusimos a hablar sobre nuestros personajes sobre lo que creíamos sobre nos inventábamos conversaciones y todas estas cosas como que van sumando en un imaginario compartido también con Alex tuvimos mucha suerte porque yo y Alex somos súper amigos es como mi hermano pequeño y hemos vivido juntos cuatro años es el padrino de mi hija y creo que ahí había ya una relación que venía de casa de amor fraternal y de cariño y creo que todo eso se huele y de odio también y de odio ahora que hemos que hemos vuelto a perdón ¿qué Ale? no que el otro día lo pensaba que el hecho de que porque porque muchas veces pensaba joder me acuerdo cuando había cosas que me me enfadaban de ti igual que había cosas que a ti te enfadaban de mí por el hecho de que nos conocíamos tanto creo que durante mucho tiempo he pensado que esto es algo que nos fue a la contra y creo que es todo lo contrario tío que esto es una capa esto es una capa que dos personas que no se conocen tanto es imposible que consigan precisamente la de cruzar las barreras de la impidida y del odio tío ¿sabes? esto es súper positivo es muy 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 positivo porque muchas veces pensé joder qué mierda tío esto con otro actor no me pasaría pues claro evidentemente con otro actor no te pasaría y es muy positivo que te esté pasando con Enric y que te quiero por cierto ahora que hemos devuelto a Mariano a su confinamiento a ese salón con sus gollas que le hemos pedido que los pusiera detrás para que se vieran bien ahora que no nos está escuchando Alex ¿cómo definirías a Mariano Barroso como director? pues un tío con el que es muy fácil trabajar y y no sé un tío muy sensible muy inteligente no sé tiene muchas cualidades de las que me molan de un director o sea un tío que está full con la historia un tío que lo puedes llamar a cualquier hora que te lo va a coger y cualquier tipo de duda que tengas te la va a responder aunque sea en las 12 de la noche un tío muy presente en el rodaje que bueno yo que sé que si se cansa pues no lo esconde o sea es un tío como muy abierto muy sincero no sé fue muy guapo ¿estás de acuerdo Enric? muy guapo sí yo añadiría añadiría totalmente de acuerdo con Alex añadiría que es es un tío muy relajado o sea y muy pragmático ¿no? y es un tío que que como que él también normalmente escribe o creo que siempre escribe también sus guiones no sabe muy bien lo que va a contar es un tío que entiende el cine entiende muy bien el cine sabe muy bien lo que está rodando en cada momento y después tiene herramientas por cuando se encallen las cosas sí y es un tío que que no se queda como figura de director sino que es un tío que se abre bastante a ser tu amigo ¿no? y después como que le pierdes el miedo al director porque él es un gran dinamizador de equipos ¿no? y es gustoso la verdad trabajar con Mariano y aparte es un tío que también da la broma que le gusta hacer chistes y que yo me sentí muy relajado con él y como se hizo un buen amigo y allí se trabaja bien porque los espectadores estarán pensando que por el hecho de ser el presidente de la academia de cine eso puede dar una presión extra o vosotros eso es algo que totalmente se ha olvidado todo lo contrario cuando hacíamos comidas de equipo el tío estaba ahí como el que más o sea no generaba ningún tipo de en plan yo soy aquí la figura la que tenéis que respetar la institución no él no juega tampoco o sea no se no se toma mucha importancia él mismo tampoco Mariano es lo bueno que tiene no va como yo soy el director de la academia de cine no llega así como a de hecho se ríe bastante de esta figura esto es bastante guay Enric a Alex le preguntaría esto pero prefiero hacértelo a ti porque tú has tenido este año un momento muy potente como actor y además en otra serie de Movistar Plus que ha sido vida perfecta estamos todos de Alex ya sabemos que es muy 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 versátil lo hemos visto en muchas ocasiones pero a ti te teníamos menos menos en el radar hasta que llegó esa serie donde te convertiste en todo de la noche a la mañana no lo no lo neguemos ¿sientes la presión de tener que recuperar el amor del público después de aquel personaje al que me imagino que volverás también? Sí hay segunda temporada si tengo la presión si la he notado alguna vez porque porque me despisto intento luchar por no tenerla también creo que que al final al final la expectativa la expectativa se la crea se la crea la gente y al final cada uno que todo lo que me vaya en contra de yo sentirme libre como creador y como artista pues pues no lo alejo lo máximo de mí evidentemente ahora que se tenía que estrenar la línea invisible que era algo que había rodado aún sin esta conciencia de haber ganado premios y de haber conseguido como que gustara mi trabajo tenía un poco de miedo a ver cómo sale ahora la línea invisible que ya no está en mis manos ¿sabes? ya estaba rodado pero bueno al fin y al cabo lo que dice lo que digo intento que no intento que no es inevitable que a veces sí que pasa que ganar un Goya te da como una especie de una responsabilidad extraña que piensas que tienes que estar a la altura de este premio pero no no fuera fuera no lo que me gusta es sentirme libre y también darme el permiso de poder cagarla a poder hacer un trabajo que no está bien y espero que todos vosotros y el público perdonen no haber estado conectado a veces lo suficiente para hacer bien un trabajo porque creo que Picasso no hacía todos los cuadros bien ni todos los artistas hacen siempre todo bien creo que a veces procesos artísticos que estás más conectado otros menos y nunca se pueda no sé lo importante es poner riesgo que me encanta arriesgar y hacer cosas distintas y premiar el riesgo también es algo que yo lo hago que me encanta ver actores que arriesgan y yo yo lo intento cada vez que trabajo y prefiero arriesgar y cagarla que quedarme en algo cómodo o sea que si este miedo me hace no arriesgar aquí sí que me cabrearía conmigo prefiero seguir libre y arriesgando y poder cagarla arriesgando que no quedarme en algo con miedo que yo sé hacer y ser un artista menos versátil bueno tú no te sientas presión pero estamos todos enamorados de Gary de vida perfecta así que estamos esperando la segunda temporada Alex te quería preguntar por cómo es trabajar con un personaje que él se ve a sí mismo como un héroe como el héroe de la historia pero que el espectador sabe lo que va a hacer y sabe que no va a ser precisamente un héroe de la historia no lo sé es que para mí yo soy el héroe de mi historia quiero decir no sé cómo responderte a esto tío no sé yo por ejemplo lo trabajas desde la convicción absoluta que tiene tu personaje sí yo paso de intentar moralizar la serie yo creo que el visionado de la serie va a crear diferentes tipos de espectadores y en ningún momento me ha gustado como ponerme la responsabilidad en mis hombros de si lo que estaba contando va a estar bien recibido o mal recibido por la peña yo hice mi personaje sin juzgarlo en ningún momento pero tampoco o sea bueno quizás quizás si al ver la serie inevitablemente sacas conclusiones de quién te parece el bueno quién te parece el malo pero intento no hacerlo tampoco lo hago con el personaje de Melitón es como simplemente un relato que se cuenta y punto Alex no te vas a escapar tú de la pregunta que le he hecho a Enric antes tú notaste esa presión después de la proper app sí 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 muchísimo de hecho es como no no ha habido detalles en mi vida donde me hayan hecho verme a mí mismo como una persona inmadura más que este ¿me entiendes? o sea el hecho bueno el hecho de ver que yo estaba como sintiendo presión para hacer un para estar a la altura de cuando había recibido premios el hecho de verme en esas circunstancias con el tiempo me ha hecho ver que soy un tipo muy inmaduro y que como dice Enric cuando más te separes de estos pensamientos mejor lo que pasa que el mundo de la interpretación y el mundo del cine en general es muy complejo porque la gente te hincha la cabeza de repente empiezas a ver tu nombre aparecer en muchos lugares la gente de repente te empieza a hacer caso de repente hay círculos donde a los que tú admirabas que nunca te habían hecho caso pues te empiezan a hacer caso y eso de alguna forma te hace sentirte a tú como te hace sentirte especial ¿sabes? y el hecho de sentirte especial es una droga muy 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 potente pero cuando cuando entiendes que realmente lo importante no es esto y que lo que tienes que hacer es ser un actor y y y simplemente disfrutar con tu trabajo es que si el no, perdona, perdona Ale, si te he cortado Didi Didi, Enric nada, que que siguiendo tu hilo ¿no? que al final es verdad todo esto a mí por ejemplo que me ha pasado este año que de repente he pasado de de ser un tío con muchas ganas de dedicarme a esto pensando que que podía aportar algo a que me pasara y que la gente me empezara a hacer mucho caso incluso los círculos más pequeños ¿no? que el que te das cuenta es que que yo he intentado no cambiar o he cambiado que lo que te lo que cambia es la mirada externa hacia ti ¿no? la mirada de los otros hacia ti y eso en en no Alex de alguna forma que que al final es el foco es como la mirada que de repente gente que gente que te encuentra y te dice cosas y dices tío, no sé a a y te dicen tío, ¿qué pasa? ¿sabes? ya no que estás cambiando y dices yo no estoy cambiando ¿sabes? a lo mejor es tu mirada hacia mí que está puesta desde otro sitio ahora ¿sabes? y esperas algo de mí que que no era ¿sabes? no sé, algo así pero vosotros dos podéis podéis tener una tercera persona sobre la que exponer esas opiniones porque estáis con Ana Castillo cuyo cuyo fenómeno es muy parecido al vuestro es de repente una actriz que hacía sus cositas de repente hizo el olivo nos fijamos todos en ella y ahora de repente es la actriz joven para tener en cualquier en cualquier película o cualquier serie gracias sí, Ana es que Ana es increíble para mí Ana es es que ella ya como persona es una tipa que que es muy sana yo cuando me encanta estar con Ana porque es una tía sanísima que que no que vive la vida con con un centro y con está muy concentrada en lo que tiene que estar concentrada para mí es un ejemplo cuando la veo digo joder qué gusto ¿no? de tía está como como tranquila risueña concentrada sabe cuál es su sitio ¿no? Ana a mí a mí me flipa aparte que es una actriz como la copa de un pino ¿no? cuando la veo de trabajar le veo una libertad siempre una cosa una cosa que la veo trabajar y digo hostia tía es que parece que 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 no hace nada y lo hace todo ¿no? el otro día Alex me la definió Javier Cámara que la ha dirigido en la serie que protagoniza me dijo no es que Ana Castillo es una genio y sí es una es una monstrua total pues chicos muchas gracias por acompañarnos en este Fuera de Series dedicado a a la línea invisible ha sido un placer entrar en vuestras casas porque hemos entrado literalmente muchas gracias por acompañarnos gracias también a Álvaro Nieva Marina Such y a todo el equipo de Fuera de Series sobre todo a nuestro productor Miguel Pastor y os esperamos en el próximo Fuera de Series Live que probablemente sea también virtual pero antes de lo que todos creemos volveremos a vernos en el espacio Fundación Telefónica quizá también con vosotros os invitamos a que vengáis cuando queráis y con la serie que queráis muchas gracias Enric muchas gracias gracias a vosotros un beso muy fuerte y a vosotros espectadores hasta la próxima os esperamos en Fuera de Series Live un beso muy fuerte un beso muy fuerte